Hoy estamos aquí en EOS, en Genova Heart Services. Es uno de los negocios que tenemos en la ciudad de Sweetwater, como tantos negocios buenos que tenemos, pero este negocio es verdaderamente uno de los mismos residentes de Sweetwater que empezó y poquito a poco fue creando su negocio, a nivel hoy en día que es uno de los negocios más importantes en Dade County, especialmente en la ciudad de Sweetwater. Aquí estoy con el señor Berguiñán, que está José Berguiñán, que está con nosotros. Y gracias por estar aquí y dejarlo entrar en su negocio. Esto es parte del orgullo que tenemos en la ciudad de Sweetwater. Bueno, esto lo empezamos. Nosotros trabajamos desde el 86 en una compañía que hacían estos motores, reconstrucción del motor completo. Y poco a poco con mi partner Jorge Betacourt, decidimos hacer el mismo tipo de taller. Hace 23 años empezamos. Y nos mudamos para Sweetwater en el 16. Y desde ese tiempo estamos aquí. El año 2016. 2016. Y nada, todo ha ido muy bien. La ciudad ha crecido y la gente han respondido y nos han traído mucho trabajo. ¿Y desde cuándo eres residente de Sweetwater? Yo, desde 1994. Ok. Eso, estoy aquí. Hemos vivido aquí. ¿Sabes que el orgullo que yo tengo también de José es que él está casado con mi hermana Lute? Así que, él es mi cuñado. Pero, lo más importante es que él les da ese orgullo de tener un negocio tan importante en nuestra bella ciudad. Por el FI, estamos probados por ellos. Y por Yaza, alrededor del mundo. Así que, la organización de ustedes, este negocio, tiene todas las cosas federales y todo lo que hace falta para que sea una adaptación de reparación, ¿no? Sí. Eso demoró varios años, nada más para acoger. Esa licencia no se la dan a casi nadie. Casi siempre algunas personas hacen una de las piezas, como lo que maneja el fuel. Y entonces ellos hacemos el fuel control, nosotros hacemos el motor completo. Es muy difícil conseguir esa licencia y la tenemos ya hace 23 años. Gracias por dejarlo entrar, José, aquí a tu negocio, que verdaderamente, de nuevo, como los negocios que lo da tanto orgullo en nuestra ciudad de Sweetwater. Y también me da un orgullo de poder ser familia de este gran hombre. Y le doy muchas gracias a Dios, que siga fuerte este negocio y también empleando a muchas más personas. Ya no son dos o tres, ya tiene unos cuantos, por lo que veo, ¿no? Ya estamos en 17. 17 empleados. Así que ve, esa es la importancia de los negocios pequeños que siguen creciendo y emplean a otros en nuestra comunidad, en este caso, dentro de nuestra ciudad.